Hacemos así como ayer, Carlitos, Pimpila y lo que es, a ver si me habla Mario, Pimpila y Tía Aura, para no volvernos a regresar. Bueno, este túnel de Los Ángeles nos lleva a la salida a las afueras de la ciudad de Guanajuato, Irapuato, Sillao o León. Este túnel a veces yo le llamo el túnel del gusanito porque miren cómo vamos, vean. Parece túnel de ferrocarril. Sí, no, el del ferrocarril va recto y con, no, el gusanito va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Sí, se siente así como pum, 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 zigzagueo. Ay, está bien largo. ¿Cuánto mide? Es de medir en la parte de la altura, pues ahora sí que unos que, 7 metros, 8, 1, dígame. En caso de sismo o temblor, aquí no hay. No lo hay aquí. Aquí no hay. Ay, bendito sea Dios. ¿Por qué ustedes son de Guadalajara? Ah, pues es que allá en Guadalajara sí. Ah, pues también allá es una tierra, por dejar, que tenemos, no se sienten los sismos tan fuertes. No, sí, es verdad. Hay en otros estados que sí lo sienten más. Pero aquí yo tenía esa curiosidad y digo, bueno, aquí en Guanajuato los sismos, ¿cómo se sienten? Ah, pues la verdad no, no se sienten los sismos. No. ¿Porque hay mucha tierra? Sí. Aquí, por el tipo de roca que hay, aquí en la ciudad de Guanajuato, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, aquí en la ciudad de Guanajuato, a las orillas, aquí, todo esto son casas modernas. Aquí tenemos prohibido anuncios espectaculares, semáforos. Aquí puede haber un agente de tránsito, como lo acabamos de ver. Si está de frente, nos indica alto. Si está de lado, siga. Si lo ven tirado en el suelo, es que alguien se pasó un alto, ¿verdad? Oye, ahí como lo alcanzan. Ah, así es. Y así lo quedan. Sí, pues yo pensaba que iba a estar como ahí. No, sí. Pero esa llena como no se podía. Bueno, es una fuente de trabajo también para la gente, como los tránsitos que están ahí ya controlando, ¿verdad? Ah, claro, sí. Fíjense que aquí muchas personas felicitan aquí a toda la organización que tienen aquí. ¿Por qué? Porque dicen que tenemos una cultura vial muy bonita, ¿verdad? ¿En qué forma? En que le damos, cedemos el paso a los peatones. Así es. Y respetamos los alineamientos de tránsito. Si es uno y uno, tenemos que esperar uno y después dos otros, ¿verdad? Sí, sí, aquí así es. Ahí está, me largo el túnel. Así es. Este es el túnel del barretero. Voy a hacer un lado para que vayas tomando. ¿Cuántos kilómetros más o menos son los que desee? A ver, kilómetros aproximadamente como unos seis. Seis kilómetros. No te puedes con exactitud de estos hijos, ¿eh? Porque sí está larguito. Sí, está largo. ¿Dos kilómetros y medio? Ah, entonces no es mucho. ¿Cuántos son? ¿Tres? No, dos y medio. Dos y medio. Sí. Que un kilómetro parece que son mil metros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues en sí. Aquí ya se divide. Sí. Lo curioso es que sí puedes andar aquí en Los Ángeles y caes al mismo lugar. Claro, claro. Pues no, no. Pero sí cortamos mucho, agarramos como atajos. O sea, nos atajos. Así es, por decir, en este nos vamos, salimos en el Centro Comercial Plaza Pozuelos. Y a veces avanzamos más porque más rápido.